¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido hasta Pokémon Super X! ¡Bienvenido chicos hasta grandísima serie! Y vamos a continuar, amigos de la metalurgia Estoy grabando este vídeo el mismo jueves, ¿vale? Aunque sea hoy sábado, pero sabéis que he estado en lo del rubios y tal No sé cómo me habrá ido, pero millones de gratos por apoyarme y por literalmente todo Pero me acabo de enterar, ¿vale? Ya hice un vídeo, seguramente, pero bueno Me acabo de enterar ahora mismo de que Sabor también tiene cero vidas Puede que a día de hoy ya haya perdido Y yo no lo sé ¡Puede ser! ¡Me cago en la cona! Y yo la verdad que ahora mismo estoy con un hype que no me lo puedo creer ¡Me cago en la cona! ¡Como ganen lo que! ¡Ay, como ganen lo que! ¡Ay, como ganen lo que! ¡Va a ser impresionante, eh! ¡Va a ser absoluto cine, bavo! ¡Y me cago en la cona! ¡De hecho, a este, compañeros, hay que continuar! Evidentemente, para que Sabor gane el lo que yo tengo que ganarlo Y eso pasa por ganar el gimnasio de hoy, amigos Eso pasa por eso, literalmente Hoy, octavo gimnasio Tengo un poco de miedo, hay que decirlo todo No sé en qué nivel está Creo que está al 82, pero vamos viendo Vamos viendo porque no sé exactamente, tampoco me quiero pasar Así que, bueno, de momento no voy a meterle caramelos raros Vamos a pelear contra los suitos del líder Y ya, eh, después vamos viendo Pero bueno, antes de nada me encantaría que dejaréis un grandísimo Y por supuesto, un like, la verdad que sería tremendamente increíble Vamos a abrir el sobre del día, compañeros Hoy me tiene que salir Hoy sí Hoy por cojones tiene que tocar Hoy por cojones es que tiene que tocar Es que tiene que tocar Va a tocar Hoy va a tocar Yo lo sé, tú lo sabes Every puto Juan Noit Vamos para allá, compañeros Creo que es una solo, ¿verdad? Efectivamente Es solo una, Folagor Solo es una Vale, ahí está Tenemos, carta siniestra Después de la siniestra, un Lilep Grande Tenemos un, eh, Paumi Bueno, no está mal Tenemos un Fletching Bueno, tampoco está mal Tenemos un Marill Bueno, sí, está bien Vale, tenemos un, uh, Rebabroom Rebabroom La verdad es que este Pokémon es un poco raro de pelotas, eh Es raro, pero raro de pelotas Tenemos también un Glass Trompet, ¿vale? Tenemos un Diancie Pokémon legendario No está nada mal, ¿vale? Tenemos como carta reverse Primera carta reverse Un Raidon Segunda carta reverse Una Gravity Carpastom Y... La carta rara es un... Raging Ball Holográfico Bueno, 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 bueno No es la mejor de las cartas Pero, bueno, es un Electro Furia Para la gente que no lo sepa en español ¿Vale? Raging Ball Que no está nada mal, ¿vale? No está mal Me cago en la cona No está nada mal No nos vamos a quejar, ¿vale? No nos vamos a quejar Bueno, ahora sí A continuar Me quedaría que dejaré su like Comentad en el vídeo, por supuesto Para que los vídeos sigan estando ahí En tendencias a muerte Me cago en la cona Y ahora ya hay que avanzar A ver, evidentemente Creo que voy a quitar al Jurgis Vamos a poner al Mandibus Creo que el Mandibus No pega demasiado Hay que decirlo todo No pega demasiado Pero creo que es un Pokémon Suficientemente tanque Como para que... Como para que se lleve Por lo menos a un Pokémon Así que el Jurgis va fuera Este Pokémon tiene nervios... Bueno, podríamos probar Al Magmortar con Mutatipo, ¿eh? Podríamos probarlo, la verdad Podríamos probarlo Pero es verdad que me da más seguridad El mismo... ¿Dónde está? Aquí El Mandibus Es que me da mucha seguridad, tío Es que tiene a la Mortífera Tiene Rayofusión Tiene Relevo Tiene tal Es que me da mucha seguridad Ese Pokémon Pero es verdad que el Mutatipo Habrá que probarlo Antes de la pelea contra Samor, ¿eh? Literalmente Bueno, me voy a ir a curar Vamos a ver qué es lo que tiene El pavo ese que vende cosas A lo mejor vende nuevas MT's O BT's a ver el qué La verdad es que no lo sé Y nos vamos directamente A por el líder de gimnasio Porque ayer hicimos todo el tema Del bosquerrante Pero bueno, esa ruta la haremos Posiblemente después de Vencer al líder de gimnasio Así que nada, venga Tienda Pokémon Tenemos... Aquí están todas las bolas, chicos Todas las bolas Bueno, voy a comprar 14 velozbolas Por el... ¿Qué dirán? Yo que sé Tampoco que sea una cosa Absolutamente loca Pero bueno, menos de una piedra ¿Qué quieres que te diga? Así que venga Repelente Ya no más repelentes Nos vamos para adentro Del maldito gimnasio Puede que en este gimnasio O sea, hay una cosa clara En este gimnasio se va a entrar Pero no sabemos si vamos a poder salir, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Una vida Una vida Tanto Samork como yo Estamos a una vida Una vida Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura Ahora mismo un crítico Un fallo Un mísero error Cualquier cosa Hace que la balanza Vaya para un lado O para el otro Esto es cine O sea, literalmente Esto es absolutamente cine Estoy nervioso, ¿vale? Estoy nervioso Muy nervioso Me cago en la cuna Así que Venga, vamos pa'lante Vamos pa'lante Se viene Octavo gimnasio, amigos Octavo gimnasio Ahí lo tenemos El gimnasio de Ciudad Fractal Vaya nombre Fractal Es como... ¿Verdad? Un poco raro Hola, buenas tardes Que se cuece o mejor Enfría, joven promesa Como ves, el gimnasio de Ciudad Fractal Se especializa en el Pokémon de tipo hielo Mentira, es todo random Pero bueno ¿Qué creo yo? Una entrenadora como tú Que ya tiene siete medallas en su haber No necesita más consejos de las alturas, ¿no? Adelante Afrontar otro desafío de gimnasio Y a por ello Joven promesa Amigos Vamos a pelear contra todos, ¿eh? Contra literalmente todos Y sin ningún tipo de error Y no me da ningún tipo de miedo, ¿eh? Todos me llaman la reina del hielo ¿Qué eres? Frozen aquí Let it go Let it go La entrenadora guay Paula ¡Garchon! Hostia ¡Mega Garchon! A tomar por culo Empezamos bien Empezamos bien Espérate, espérate, espérate Que lo mismo no necesitéis ver el vídeo de Samor, amigos Al 76 Vale, hay que levelear Hay que levelear Hay que levelear 100% Vale, metemos sorpresa de primeras Pero cuidado con ese Garchon Que puede pegar muchísimo, ¿eh? Buf Como tenga algo de tipo tierra ese Garchon Me cago en mi puta madre ¿No ves? Aquí Gamer Gamer XD2 va bien Aquí Gamer XD2 es que va de puta madre Porque defiende mucho Tiene mucha defensa, Mandibus Recuperación Hostia Hostia, tío Recuperación La madre que me parió Recuperación Vale Ala mortífera A ver qué es lo que me hace Vale Tiene luz aniquiladora ¿Esto es de tipo qué? ¡Hostia! ¡Es tipo hada! ¡Es tipo hada eso! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ala mortífera me curo Pero hay que cambiar 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 Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Si es tipo hada luz aniquiladora Hay que cambiar de Pokémon Evidentemente el Pokémon al cual vamos a cambiar Va a ser o Juan José O Juan José, literalmente Vamos con Juanjito Vamos con Juanjito Vale, vale, vale El Mandibus Lo ha aguantado bien Y eso que era súper eficaz De verdad que luz aniquiladora No es físico Es especial Por lo tanto Por eso lo ha golpeado tampoco Vale, luz aniquiladora De nuevo Esto me debe de quitar demasiado poco A priori Hostia puta A priori Me cago en la madre Que me pario Vale, yo creo que va a hacer recuperación Ahora Voy a hacer puño incremento Vale, somos más rápidos Vale Va a hacer recuperación Estoy 100% convencido Otra luz aniquiladora Pero está loco Está loco Está loco Bueno, vale, vale Pues nada Perfecto Yo tiro de 1000 flechas Y me lo cargo Para adelante Para adelante Podría haber tirado relajo ahora Podría haber tirado relajo Bueno, es que ahora posiblemente Iba a utilizar recuperación En vez del ataque Bueno, da igual Nos quedamos al archon Es verdad que estamos un poquito jodidos Voy a tener que ir a curar Voy a tener que ir a curar Seguro, eh Vale, 5000 puntos de experiencia Buena Gamer también 5000 puntos de experiencia Apolonia sube el 74 Ahora tengo sorpresa Con Apolonia otra vez Vale D1 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 Vale, yo creo que Apolonia Va de locos aquí, eh Bueno, incluso rayo fusión Donde aquí va bien Mandibus Hostia, es demasiado bueno Mandibus, eh Es que es como No sé qué utilizar Venga, Mandibus Es que me da esa Seguridad de que sabe De que sé que no va a morir Prácticamente de ningún golpe Es que está muy bien, eh Vale, venga Tiramos de sorpresa Ahí va la sorpresa Pum Perfecto Vale, pega lo suficiente Como para que mate Creo que no le mato ahora, eh Igualmente Voy a tirar fuerza Vamos a tirar fuerza A lo mejor con suerte De hacer retroceder Soho más rápidos Le pego duro No le mata No le mata A ver qué hace Recuperación Vale, perfecto Creo que el siguiente ya sí le mata, eh Diría que sí le mata al siguiente Vale Fuerza de nuevo Madre mía, tío Tiene recuperación el Garchomp Recuperación el Dewon ¿Qué conas es esto, macho? ¿Qué conas? ¡Ay! La madre que me parió ¡Retrocele! Vale, vale, vale Por eso es tan buena la roca del rey Por eso es tan buena la roca del rey Fola el pañuelo seda Tal, no sé qué Bueno, es verdad que con el pañuelo seda Lo mismo lo hubiese matado Vamos a quitarle la roca del rey Voy a poner el pañuelo seda ahora, eh Se lo voy a poner ahora Sí, 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 sí Se lo voy a poner ahora Se lo voy a poner al 100% Vale, Kindra Otro Pokémon Dragón La madre que me parió Eh... La madre que me parió, eh La madre que me parió Vale, a ver Gamer Vamos con Gamer No me gustaría perder el bloque Por perder a Gamer, la verdad O sea, perdiendo a Gamer Si tengo que perder el bloque Que sea perdiendo a Juan José A uno de estos, ¿no? A ver, yo voy a tirar aquí A la mortífera Trampa rocas Uf No me convence nada Trampa rocas, eh Yo le meto la mortífera Porque es neutro Y tengo stab Pero como veis No pega nada a Mandibus, eh No pega nada a Mandibus Necesita algo que pueda bufarse Si Mandibus no se puede bufar Es que no le pego nada, tíos Estruendo Estruendo Es un problema, Mama Boys Pega muy duro esa mierda, eh Pero muy duro, eh Me curo un poco Voy a hacer relevo Escudo real, vale De puta madre Vale El único problema es que me Me golpean las trampas rocas ahora, eh Me golpean las trampas rocas, tío Y que me golpeen las trampas rocas No me gusta una mierda, eh Pero una mierda A ver, no, 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 no Bueno, Apolonia puede matar A la de sorpresa más fuerza, eh Tiene estruendo Puede matar, eh Estruendo Puede matar estruendo Se ha recuperado entero de gamer, eh ¿Se habéis dado cuenta? O sea, es increíble Yo creo que Apolonia mata, eh Sí, vamos con Apo Vamos con Apo Apolonia, sorpresa y fuerza Tiene que matarse Seguramente, vamos Cuidado con las trampas rocas Vale Sorpresa Nice Puedo hacer el escudo ahora, eh Puedo hacer el escudo O puedo meter... Bueno, yo tiro fuerza ¡Vale! Vale, vale Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado, Mavois Bien jugado Golpe crítico Perfecto Me sirve Me sirve muchísimo 3957 puntos de experiencia Perfecto Starmi Vale Con Starmi podemos sacar a Rubén Ríos Pero Starmi es psíquico también Hmm 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 Nada, vamos con Rubén Ríos No creo que me haga psíquico No creo que me haga nada psíquico Yo le voy a meter un Energy Bola Que no va a querer otro Le matamos de un golpe Mega evolucionamos Y parante Y con esto yo creo que estamos ya Uf 77, eh Uy, las trampas Cuidado, eh Trampa rocas Vale, Energy Bola La penasurita de Rubén Ríos Reacciona a Mega Aro De Folagor De Folana, perdón Folana, no Folagor Folana Vale, a ver Que no me haga nada psíquico, eh Que no me haga nada psíquico No me hagas nada psíquico, cabrón La puta estrella de los cojones, eh No me hagas nada psíquico Es más rápida, seguro Ataque a Fulgor Esto es eléctrico Ah Vale, 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 vale Es que ya no sé, chicos Yo ya no sé Si me va a quitar mucho Me va a quitar poco Es que yo ya no sé, la verdad Yo ya no sé Ataque a Fulgor Es físico y eléctrico Joder, por favor Tranquilo, coño Tres mil tres putos de experiencia Número Capicúa Rubén Ríos Suba a nivel 76 Y con esto Y un bizcocho Hemos ganado la primera De todos, amigos Perfecto Chill Chill, muy chill, eh Muy chill, muy chill Bueno, chill no ha sido también, eh También es verdad que chill Exactamente lo que es chill No ha sido Vale Vamos a tirar Qué da menos raros Vamos a subir a todos Al 76 Vale 76 Todos al 76 No quiero problemas Por favor, aquí paz Y después gloria, por favor Eh, debería ir a curar Yo creo que estamos bien Como para ir a curar, eh A ver, tengo a dos Bueno, tengo tres Pokémon tocaditos Pero, nah, yo creo que estamos bien Podemos, bueno, a ver El problema es Juan José Que está un poquito tocadete Beso amoroso Rafael Beso amoroso Rafael Eh, no, espera, espera Que me he equivocado ¿Qué es lo que hacía beso amoroso? Confunde o duerme Es que no lo sé Siempre me equivoco, tío ¿Qué hace esto? Adormece Hostia, eh Duerme con un 75%, eh Claro, pero que quito Espora, que duerme siempre Es que no tiene sentido O sea, es mejor espora La verdad Es mejor espora 200%, así que nada Vale, 74 75%, 75%, 76% Y vamos con TheGamerXD2 74%, 75% Y 76% Vale, yo vuelvo a abrir con Apolonia, eh Vamos a probar el pañuelo seda en Apolonia Vamos a probarlo Apetece Apetece Hoy es día de apetecer Probar el pañuelo seda La verdad Así que estamos aquí abajo Pañuelo seda en Apolonia Quitamos la roca del rey Ahí está Y el pañuelo seda ahora pega Bueno, ahora Ahora las sorpresas son Sorpresones Literalmente, eh Pero sorpresones de los buenos Vale, activamos esto Perfect Vale, ahora es por aquí Y peleamos Vámonos Vámonos ¡Eto! Te voy a dejar, tío Se acabó un carámbano Esperemos que no, la verdad Esperemos, quiero y deseo que no A ver qué me sacas El entrador Guay Juan Te saca un Pidgeot Vale Tenemos a Apolonia Apolonia más rápida Que Pidgeot No lo sé Yo voy a meter sorpresas Vamos para allá Sorpresón Bonk Uf Una valla Hostia, una valla que me hiere ¿Qué cojones? Creo que el Creo que fuerza no le mata, eh Creo que fuerza no le mata No Vamos con Gamer Gamer De Gamer, tíos De Gamer aquí tiene una Un hostión de tipo Es que tiene tres buenos ataques Gamer, eh Tiene tres buenos ataques, tío ¡Enfado! Lo aguanto bien, yo creo Lo aguanto bien Bueno, Gamer Bueno, Gamer Vale ¡Rayo fusión, amigos! ¡Enfado de nuevo! Vale Me la pela Ahora está confuso ¿Qué objeto tiene, Gamer? Creo que no tiene ningún objeto Pero restos no estaría mal, eh Buah Súper eficaz Yo creo otro, eh Otro rayo de fusión y pa'lante La verdad Vale, está confuso Cuidado porque me voy a meter algo especial ahora, eh Se llena ese mismo De puta madre ¡De puta madre, maboy! Rayo fusión ¡Rotamos al pajarraco! ¡Se va curando! Bueno, 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 bueno Es bueno Es bueno Es buenísimo Es buenísimo De Gamer XD2 Vaya nombre, también te digo Greninja 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 Rubén Rubén Ríos le mete una Energibola Que no va a querer otra De chill, además De chill Mega evolucionamos Energibola Pa' su casa Y ya estaría, eh Vale, vale El Greninja con cacheo Perfecto Vale Mirad, eh Mirad lo que se ha curado, eh Es increíble, eh Es una cosa loca, eh O sea Es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, chicos, eh O sea, pero ninguno Es increíble O sea, es increíble O sea, es mágico Mmm, absolutamente mágico Vale Evolucionamos Mega Venus Sur Ataque Fulgor Otra vez El mismo ataque ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? La vida es una lenteja O la tomas O la dejas Ahí va la Energibola Pero Greninja No lo aguanta ni de coña Ahí está Venga, hasta luego Greninja 3.891 puntos de experiencia Lo cual está perfecto Golur Vale, con Golur Vamos a sacar a Axo Y nos... Axo, Hidrobombo Y pa'lante Axo, Hidrobombo Y pa'lante, chicos Le queda Uno o dos Pokémon Creo que le queda Este es el último Nivel 77, eh No le quedan dos todavía Cuidado Vale, voy a hacer barrera espinosa Por si acaso Por si acaso Que siempre me da la seguridad De barrera espinosa Estamos bien Giga Impacto Esto va a golpear, eh Giga Impacto golpea Pero yo creo que Axo lo aguanta bien Vamos con Hidrobombo Venga, va Somos más rápidos ¿Lo matará de golpe? Puede ser, ¿no? ¡Oh! Un PS No me lo creo Cuidado, Giga Impacto Golpea duro, eh ¡Uf! ¡Qué rápido había bajado la vida, eh! ¡Qué rápido había bajado la vida! ¡Uf! Te lo juro que había bajado muy rápido, eh ¡Había bajado muy rápido la vida! ¡Qué cojones ha pasado, eh! Vale, vale, vale Ya está Llama fusión Nos cargamos al Golur Le falta el último Pokémon Último Pokémoncito, amigos ¿Qué es? No lo sé Rey Steel ¡Hostia! Pues contra Rey Steel Espérate Vamos con Juanjo Rey Steel es Juanjete Juanjete Él hace bien Primero relajo Luego pone incremento Van mil flechas, tal Estamos bien, estamos bien Ahí está Rey Steel Cuidado, eh Que es un Rey Y complicado, eh Tiene buena defensa física Metemos relajo de primera Somos más rápido 100% ¿Vale? Ahí está Nos relajamos Nos curamos enteros Perfecto No hay problema No hay duda Espora Hijo de puta Hijo de puta Me mete Espora Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Que me va a meter Espora Qué puto cabrón, eh Pulso noche No me toques los cojones No me toques los cojones Mariflores, eh Vale, esto es Rafael Rafael Vamos a cambiar Cuidado este Rey Steel Espora, pulso noche A ver Ahí entra Rafael Nos descargamos El ataque en Ataque especial A defender A ver cómo me cargo yo A este puto bicho A ver Esto es Espora de una Vale Es Espora Aquí el ida y vuelta Vendría de locos Aquí el ida y vuelta Vendría increíblemente bien Porque el Surf No le va a meter mucho O sí Surf A ver Estoy subiendo Un ataque especial, eh Pero él también No le mete Ni mierdas Pero es que no le mete Ni mierdas, eh Necesito algo Que le joda Que flipas, tío Es que no tengo nada Que le joda, eh Hostia puta, tú Esto va a ser De a poco Tiene pinta, eh No tengo nada Contra Rey Estil, eh Bueno, sí Metagros Pero bueno Tiene pulso noche Vale Si me mete Espora Ahora estamos jodidos Yo con Surf Al final Si no se mete otro A defender De tres golpes Le mata Espora Hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Vale Vamos a hacer un despertar Aquí, eh Vaya Melok Veneno Kakik Confusión Perashi Descongelarse No tengo nada En serio Tengo un cura total Lo utilizo ahora Es que no lo veo 100% necesario todavía Espora Vale Primer turno dormido Fijera X Me cago en Dios Cuidado, eh Si no me despierto En este turno O en el turno siguiente Me voy a pegar un tiro, eh No se despierta, tío Me cago en la cona 30% Joder Se su... El puto defender El puto defender, eh El putísimo defender Espora Venga ya, tío 60% No me jodas No me jodas A ver Me curo mucho Si duerme me curo Espora Vale, gracias Vale El problema es que él Ahora gasta su turno De dormido Ese es el puto problema Entonces ahora Ya sí que se puede despertar En el siguiente turno Me puede meter Espora a mí A la larga Gana él, yo creo A ver A la larga creo que gano yo Por los restos Meto surf Está dormido Perfecto 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 Joder el puto rey Estilo de los cojones, eh Surf Se va a despertar aquí, eh 100% Me va a meter Espora Dormido Vale Vale, 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 vale Aquí rentaría tener Rentaría tener Protección aquí Porque se va a despertar 100% Pero bueno, surf Vale, es crítico, tío No Se despierta Espora Joder, qué turra Me cago en la madre Que me parió Me voy a cagar en Sampito Potas, eh Te lo juro, eh Joder, qué turra Qué puta turra de bicho Me cago en la cona Qué turrón Venga, primer turno dormido Me despertaré en el siguiente turno Tendré esa suerte, chicos Tijera X Que encima con la animación Del restos Madre mía Hasta mañana, eh No acabamos Despértate Ay, no se despierta Joder Joder Qué asco Pega, eh Puto tijera X De los cojones, eh Lo que pega El tijera X La madre que me parió, eh Vale, surf Se despierta Y se celebra Vale Joder Rey estilo Al 76 Tú Madre mía Vaya turrón Vaya turrón Tú Venga Tomad por el culo ya Cojones Vale, voy a curar, eh Voy a curar Obviamente Uy Vale Movemos esto Tengo que ir a curar Coño Esta no es Siguiente Esta sí Vale Vamos a ir a curar Porque tengo ya el equipo Medio debilitado Y la verdad es que Los combates No están siendo Para nada sencillos, eh A ver Es que estamos ya Estamos en un bloque difícil Y estamos en En las alturas En las que estamos Es que A ver, es normal Es normal que los combates Sean complicados, tío Es que es muy normal Vale, buenas tardes Esa enfermera yo Venga, cúrame, anda Cúrame, cúrame, cúrame Estoy jugando bien igualmente, eh O sea, estoy jugando bien Estoy jugando Lo más safe posible No me puede matar Ningún golpe crítico Macho pulso noche Cambiamos a A A Tiranitar Es verdad que Tiranitar Le pueden matar De un ataque de tipo lucha Sobre todo si es especial Tenéis la razón ahí Pero Es que no tenía a Tiranitar Estrolear No tenía a A Mega Tiranitar En el equipo Estroleo 100%, vamos 100% Vale Eh Ok Diría que esto es Uno y uno, ¿no? Esto es Uno hacia aquí Y diría que es Uno hacia aquí No, dos No No, no, no Claro, es este Pero yo necesito Me cago en la cona A ver un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Vale, esto va así Y ahora Para bajar y subir Pero no, pero esto no es así Esto no es así Así tampoco ¿Es así? No, así tampoco puede ser Folagor Creo que hay que mover la otra Eh Yo creo que así tampoco es Eh A ver un momento Así no es Así 100% Tampoco es Porque no puedo avanzar Tiene que ser una que avance Y la única que avanza es esta Entonces necesito yo algo que me dé paso a la otra Yo necesito una que me dé paso a esa Que diría que es esta Vale, pues Diría que ya estamos, ¿no? Esto no hace nada Esta no hace nada Esta sí No, pero tampoco Oye, ¿qué es esto? ¿Una broma? ¡Es una broma! ¡Es una broma! Voy a pasarlo rápido Porque me estoy rayando Vamos a ver Folagor Vamos a ver Con esto no avanzo Es aquí Es que no entiendo Qué tengo que hacer La verdad O sea, esto va bien No, no Pero es que da igual Es que tengo que necesitar Es que no se puede No se puede, ¿no? ¿Qué coño es esto, chicos? De verdad Me quiero pegar un tiro, ¿eh? O sea, necesito uno Que me deje Por aquí y por aquí Y no hay ninguno O sea, yo necesito Esta Esta es la que necesito Pero es que No hay una que tenga Esto y eso, ¿sabes? No No existe No existe Esta, esta Esta no vale Y esta tampoco vale, tío Pero, pero, pero ¿Qué cojones es esto? Oye, oye, oye Que me estoy rayando millones, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Vamos a ver Hay algo que me Que me estoy saltando No entiendo nada Te lo prometo, ¿eh? O sea, estoy flipando, ¿eh? Vamos a ver Esto No se puede Pero yo aquí voy a necesitar Este no se puede Este, ¿para qué lo quiero? Para nada O sea, este lo quiero para nada Este es Para esto Bueno, puede valer Pero es que ¿para qué? Porque lo que necesito Es mover a este Y la única manera Es saltando esto Es que no entiendo O sea, tiene que haber una Que me deje pasar por aquí Y por ahí O sea, no hay más Vale, es esta Ya está Oye Esta es ¿No? Ah, claro Ahora tengo que mover esta Oh my fucking god No puede ser Que me haya rayado Hostia, me he rayado Millones aquí Me he rayado Lo que no está escrito Tú ¿Qué cojones Acaba de ocurrir? Me he rayado Lo que no está escrito Hostia Hostia Madre mía Cero de IQ Pero cero de IQ Cero de IQ Acabo de tener Vale, venga Vale, céntrate Flavor Céntrate Que tienes un clean clan ahí Céntrate Que tienes un clean clan ahí Que te puede dar problemas Tira sorpresa Anda No pego una mierda Sorpresa Vale A ver Tenemos Mil temblores Podemos tirar de mil temblores Venga va Súper eficaz Pum ¿Le mata? ¡Sí! ¡Perfecto! 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 Vale, siguiente 3100 puntos de experiencia Lo cual está bien ¡Vivarel! Vale, con Vivarel Podemos sacar a Gamer Que tengo Voltio Rayo Fusión, perdón Y yo creo que no lo podemos cargar bien La verdad No lo podemos cargar bien ¡Venga! De Gamer XD2 Hostia, tío De verdad Es que me rayo a millones, eh ¡Hola, hola, hola, tío! ¡Qué barbaridad, eh! Te lo juro, eh Fuego sagrado Hijo de puta ¡Qué hijo de puta! No te quemes Ay, se quema, tío De verdad ¡Qué burrada! ¡Qué burrada, coño! Bueno, da igual Tiramos Rayo de Fusión Va a ser súper eficaz Ya, mira lo que mete Me quema un poquito No pasa nada Tiramos de relevo ahora, eh Vale, esto es relevo Fuego sagrado de nuevo Me sigue metiendo ahí un poquito Pero bueno, tiro relevo ¡Vámonos! ¡Ahí está! Nos fuimos ¿Y quién va a salir? ¡Pues mi pana Polonia, chicos! ¡Mi panita Polonia! ¿Qué tienes? Sorpresa y fuerza ¡Bum, bum! Venga Toma ¡Dios! Lo que mete sorpresa Lo que mete sorpresa, tú ¡Madre de Dios! ¡Es más rápido! ¿Qué dices? ¿Pero cómo más rápido Esta puta mierda de Castor? Que La Polonia Que tiene un culo así de grande ¡Coño! ¡No lo entiendo! Me acaba de joder Me acaba de joder ¿Pero cómo más rápido? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué carallo, tío? ¿Qué carallo? Vale, siguiente Gran Ninja, otra vez Vale, ven estos Rubén Ríos Hacemos lo de antes Nos lo cargamos Fácil Sencillo Para toda la familia Aquí paz y después gloria Todo bien Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vámonos ¡Energibola! Ahí va Somos más rápidos Ni de coña Somos más rápidos ¡Lluvia ignia! No me jodas, eh Cuidado, eh Cuidado ¡Rubén! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Critico! Me he quedado atrapado En la lluvia, eh Me he quedado atrapado En la lluvia, eh Cuidado Mátalo ¡Lo mata! Lo he matado ¡Critico! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia madre de Dios, eh! ¡Madre de Dios! Lluvia ignia Golpe crítico Lluvia ignia Golpe crítico Vamos a cambiar Evidentemente Cambiamos, cambiamos No quiero problemas Rubén Ríos ¡Mamá mía! ¡Qué cojones acaba de pasar, eh! ¡Qué cojones acaba de pasar! ¡No sé qué acaba de pasar! ¡No sé qué acaba de pasar! Lo digo en serio, eh ¡Guau! ¡Puño incremento! ¡Dale! ¡Ahí va! Sube el ataque Drenadoras, bueno ¡Bueno! Que me mete a drenadoras, tú Se va a curar un poquito, eh Yo creo que le... Bueno No le mato, yo creo No, yo creo que no le mato Pero bueno, voy a probar ¿Mil flechas? Sí, sí le matas Sí le matas, sí le matas Folagro Sí le matas, Folagro Sí le matas, Folagro Claro que le matas tú Vale, siguiente 2.817 puntos de experiencia Gofitel 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 ¡Juanjo! Venga, es el último, eh Es el último Yo creo que voy a tirar Mil flechas hasta la muerte Mil flechas hasta la muerte Somos más rápidos Perfecto Vale, 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 vale Mil flechas le va a quitar La mitad de la vida Por lo menos, ¿no? Sí, 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 sí Mira, se recupera con qué? Tarjeta roja Uf Madre mía Madre mía Llega a sacar Al Venusur Y me hace algo de tipo fuego Y yo me voy de la puta vida, eh La verdad es que me he acojonado Me he acojonado No te lo voy a negar Me he hecho caca Me he hecho caca Literalmente Es que os lo podía enseñar Como la streamer esa, tío O sea, literal Me he hecho caca Madre mía Estoy jugando a ser dios, eh TecnoShock Poco eficaz Poco eficaz Tranquilidad No, mil flechas Ya está, fuera Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está, chicos Chill, por favor Chill Chill out Chill out Chill out Debería de Tengo que ir a cular, eh Tengo que ir a cular 100% Porque no es normal Que me haya quemado De dos fuegos sagrados Y que avivar Él sea más rápido Que lo punir Eso es lo que me ha dejado A mí con el culo roto Literal, eh O sea, cómo es posible Este suceso Otra vez esto, tío De verdad Me quiero pegar un tiro En la boya No puedo pasar Ahora lo puedo Me cago en la puta Ahora sí Ahora sí Vale, gracias Madre mía Espérate que tengo que hacer otra vez el puzzle Y os voy a contar un secreto No sé cómo lo he hecho No sé cómo he hecho ese puzzle Y lo tengo que volver a hacer No me lo puedo creer Ay, 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 ay Ay, folagro Ay, folagro Ay, folagro No sé cómo lo he hecho, eh Hostia puta Joder 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 Ay, Dios mío Bendito Ay, Dios mío Bendito Solo espero que Sabor haya perdido el bloque, tío Por favor, Sabor Pierde el bloque, tío Danos esa alegría Por favor Danos esa alegría, Maboy Por favor, te lo pido Vámonos Los dos con cero vidas Creo que nunca había pasado eso, eh En un dual lock La madre que me parió Venga, va A ver, voy a pasar rápido esto Porque es que Me las estoy viendo venir, eh Vale, esto es así Vale A ver, otra vez igual A ver, folagro Vale Fácil Fácil, fácil Ha sido fácil ¿Lo habéis visto? Lo he hecho a la primera Joder Lo he hecho a la primera ¿Y por qué antes no lo he hecho a la primera? Pues no lo sé, la verdad Es que no lo sé No sé qué deciros, amigos A ver, Antonio Hijo de mi vida Vamos a ver, Galvántula A ver, Galvántula muere de un De un sorpresa Y fuerza de categoría, vamos Pero de categoría Venga, sorpresa Y mil temblores, yo creo Pero bueno Fuerza también Vámonos Pum Mira lo que mete La sorpresa, chicas Mitad de vida Para su homie Fuerza Vámonos Vámonos Venga, hasta luego Hasta luego Vale, bien Se ha debilitado 2.500 puntos de experiencia Escizor Vale, con Escizor tenemos a Axo Que le va a meter un ataque tipo fuego Y le va a dejar patidifuso Eh, mega evolucionamos Te diría de sí, eh Mega evolucionarlo Mega Escizor Definitivamente Lo vamos a mega evolucionar Mega Escizor Llama fusión Podría haber hecho La barrera espirosa Cuidado, eh Cuidado que tenemos aquí Al soldadito Rompenueces Cuidado, eh Cuidadito Ese Escizor Somos más rápidos Chill Chill out Somos rápidos Llama fusión Hasta mañana Es un por cuatro Chicos Es a cero A cero bicho Por cuatro al fuego Ya te digo yo Que vamos Un mega blastoid Le destrozo cinco veces Vale, siguiente Tiranitaro Tiranitaro Vale, Juanjito Juanjito hace bien aquí ¿Será mega tiranitar? ¿Será tiranitar normal? I don't know I don't know Entiendo que será un Tiranitar normal Tiranitar normal Vale Pues nada Puño incremento Y estamos Perfectamente, chicos Mita de vida A ver lo que me quita ahora Aligerar De puta madre Bueno, ahora es más rápido ¿O no? Puede que sí Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Es más rápido, cien por cien Puño incremento ¿Qué hago? Otro aligerar Ataque full war Tengo para rayos Tengo para rayos Es verdad Puño incremento Boom Shaka laka laka Vale, Tiran fuera Si no pierdo ninguna vida No hubiera curar Porque por los pp que me he gastado No me merece la pena Cloister Vale, yo creo que de un Cloister Me lo puedo cargar De un mil flechas Yo creo, ¿eh? Fíjate lo que te digo Mil flechas Cómo nos Hostia, más dos Nah, yo creo que no aguanta Ah, qué puta A ver, ¿qué hace? Crítico, hostia Concha filo Qué perra No me quita vida Cabro Y me baja la defensa Bueno, 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 bueno Y tiene amor filial Bueno Cloister, amor filial Pues ha suicidado, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Me voy Vale, pues ya está Tengo que ir a curar Con todo el dolor de mi corazón Amigos de la Metalurg Tengo que ir a curar Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Pues nada Ahora sí Se puto viene Ahora ya sí Se viene El combate más épico De todo el día Se viene el combate Contra el líder de gimnasio Que a mí me da Pavor Terror De todo, la verdad Me da de todo Honestamente Me da de todo Así que venga Vámonos compañeros De la Metalúrgica Let's fucking go Por favor Un momento Por aquí Por aquí Entramos Y pa'lante Tengo que subir a mis Pokémon, eh Lo voy a subir a niveles No sé, tíos ¿79? Es que no quiero subir al 82 Porque No creo que esté ninguno al 82 La verdad Y a ver Entre tú y yo La diferencia entre 82 Y 79 No es pa' tanto No es pa' tanto No lo es No lo es Vale, lo que sí voy a hacer Va a ser pasar rápido esto, eh Porque como no pasa rápido esto Creo que la gente Se duerme A ver Vamos a ver Esto Esto va así Un momento Vale Vale, espérate Que lo había hecho bien Lo había hecho bien Vale Espérate Porque lo mismo Ahora cortocircuito, eh Lo mismo Ahora cortocircuito Con el otro, eh Vale, a ver Espérate Esto está bien así, ¿no? Claro, pero no está bien Claro, pero no A ver ¿Cuál hay que hacer? Yo para mí ¿Qué es este otro? Para mí ¿Qué es este? No Es este 100% Claro Hostia Pero hay que mover primero aquel, eh Espera, espera, espera Este hay que dejarlo listo Así Y ahora este Eh, hola Ya está Fácil Fácil, tíos Ha sido muy sencillo esto, eh El otro Es que era más dificilillo, eh El otro era más dificilillo Vale Espérate No, no, no Vamos a Vamos a Vamos a subir de level A nuestros Pokémon, chicos Cuidado Porque se viene Combate importantísimo Creo que no estamos preparados Voy a subir a todos Al 79 78 79 77 78 79 77 78 79 77 78 79 77 78 79 Y con esto y un bizcocho Ahora sí Nos vamos a pelear Contra el octavo Líder De gimnasio De Pokémon X ¡Vámonos! Vámonos 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 ¿Cómo era esto que iba a decirte, mujer? Machista Ah, sí, ya caigo El hielo es duro y frágil al mismo tiempo ¿Qué frase? Pues ese será este combate En función de con qué Pokémon Y con qué movimientos me hagas frente Ser un adversario duro de roer O un blandengue Y eso no es nada malo, eh Que no, mujer Si lo sabré yo Oye, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver ese equipo Pokémon tuyo ¡Vale! ¡Se toca! ¡La tripita, Mabó! ¡Es octavo! ¡Líder de gimnasio! ¡Edel! Por favor, Edel No me des la turra ¡Chesnauz! Vale ¡Chesnauz! Me convence Me convence Me convence Me convence Nivel 78, eh Cuidado, vale Metemos sorpresa de primeras Eso es lo mejor de todo Primera sorpresa Hacemos daño residual No le vamos a matar De una fuerza Esta información que nos ha dado Fuerza mata Si la sorpresa siempre Llega hasta el numerito Hasta el principio Del numerito segundo Vale Ahora Saquemos a GamerXD ¿Vale? Y yo creo que una ala mortífera Se carga al Chesnauz Yo creo que sí, eh Cuidado con los mismos destinos Cuidado con cosas raras, eh Cambia de fans Cuidado Esto se aumenta ¿Qué hace esto? Intercambia los cambios No hay cambios Vale A la mortífera Vale Solo hace cambio de defensa Estamos bien Vale Estamos perfectos Estamos perfectos Estamos perfectos Pues nada A la mortífera, chicos Hasta mañana, ¿no? ¡Vale! Primer Pokémon fuera Primer Pokémon fuera Estamos bien Estamos correctos Y yo que me alegro Tengo 1994 puntos de experiencia Suanna Vale Algo Tengo a Gamer Tengo a Gamer aquí Tengo a Gamer Tengo a Gamer Aquí tiene rastro Regeneración Hijo de puta Da igual Tengo rayo fusión Aquí es un por cuatro Luz aniquiladora Hostia puta Que esto es tipo hada Cuidado con esto ¡No! ¡Gamer! ¡Lo aguanta! ¡Lo aguanta! Vale Vale, 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 vale Ahí va el rayo fusión ¡Perfecto ¡Bum! A tu puta casa ¡Perfecto! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡La avestruz esta! ¡Es buenísima! ¡Joder! Vale, 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 vale Vespi Queen Cambiamos Yo le metería otra hostia Pero Vespi Queen Cuidado, eh Cuidado Castoro, eh Cuidado que es la evolución de Castoro No sé si recordáis a Castoro Al principio del Loki, amigos No sé si lo recordáis Pues lo mismo ha venido Para joderme el Loki Y no me apetece Una puta mierda, eh No me apetece una mierda Vamos a mega evolucionar Nerviosismo Me da igual Vale, nosotros luchamos Mega evolución Y llama fusión de una Podría haber hecho la defensa Dios, que siempre me olvido Hacer la protección Siempre me olvido Hacer la protección Y eso en algún momento Me va a reventar En algún momento me va a reventar Yo lo sé, tú lo sabes Ebre un puto Juan Novi A ver Llama fusión Ahí lo lleva ¡Soma rápidos! ¡Hasta luego! Lo aguanta No me jodas Supersónico Evita el ataque Gracias, Castoro Gracias, Castoro Hiperpoción Bueno No pasa nada No pasa nada Llama fusión de nuevo No pasa nada Estamos correctos Estamos perfectos Estamos Fantásticos ¡Y le he matado un golpe! ¡Venga! ¡Hasta luego! Encima gasto Una hiperpoción Para nada 2.700 puntos de experiencia Vanete Cuidado que puede ser la mega Vanete puede ser la mega Vamos a mantener Mega vanete Vale Aquí sí que metemos la protet Vamos a meter protet Porque cuidado Cuidado este Pokémon Cuidado este Pokémon Cuidado este Pokémon Cuidado este Pokémon Hijo de puta Hace cabezazo Se aumenta la defensa Vale Vamos a meter Tiene hierba única ¡Qué puta perra! Vale Electrotela No vale para nada Es mejor hidrobomba Por favor Vale Buena hostia Buena hostia Buena hostia A ver qué hace Halloween Vale Soy tipo fantasma ahora Soy tipo fantasma ahora Cuidado A ver Igualmente a la hidrobomba Le mata Hidrobomba ¡No falla! ¡No falla la hidrobomba! ¡Mátalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Vale 3.200 es un punto de experiencia Suicun Suicun Cuidado Vale Apolonia 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 Yo creo que Apolonia debe ser más rápido que Suicun ¿O no? No lo sé Esto puede haber sido Juan José Cuidado con Suicun Cuidado con Suicun Vale ¿Sorpres? No, no, no No le quito ni de coña nada Tiene buena defensa sui con el hijo de puta Vale Nos vamos a cambiar a Mandibus ¿Qué vamos a Mandibus? Vamos a hacer Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Por favor Hay que ser inteligentes chicos Hay que ser inteligentes Frente a un maldito legendario Vale A ver qué me hace Onda mental No afecta Buff 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 Vale Raya fusión Onda tóxica Vale Raya fusión Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Perfecto Vale Raya fusión Armadura ácida Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Esto es un problemón Armadura ácida No me gusta un pelo Vale Esto es relevo Esto es relevo chicos Relevamos Onda tóxica Vale Que me quite vida Me envenena tío Me cago en la cona Tronco Dos ondas tóxicas Y me envenena una tío Es increíble Es que de verdad Lo de los estados es acojonante Lo de los estados es acojonante Vale Necesito algo que pegue por lo especial Tiene onda tóxica Esto es Rubén Ríos Con un energibola yo creo Cuidado porque no es la mega Vale Energibola Onda mental No Que era Que era psíquico Que era psíquico Folagor Se me ha ido de la mano Se me ha ido de las manos Hostia 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 Joder Folagor De verdad Céntrate Céntrate Te queda un Pokémon O sea De verdad De verdad Céntrate Por favor Criquetune Criquetune Apolonia 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 lo hace Apolonia lo hace bien Apolonia lo hace Vale Y creo que le mato Creo que voy a conseguir La octava medalla De gimnasio Chicos Al 83 Me cago en mi puta madre Cuidado Criquetune Sorpresa Le mato de una fuerza Le mato de una fuerza Somos más rápidos Seguro Fuerza Somos más rápidos ¡Aaah! ¡Sí! Octava medalla Conseguida Compañeros Lo acabo de hacer Madre de Dios Ahora está En la En la vida Está en el tejado De Samork Amigos La vida Está en el tejado De Samork ¡Sí señor! ¡Woo! Cago en mi puta calavera Tú Madre de Dios Del amor hermoso Bendito Y todo Mírala Es la medalla Iceberg 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 Te has quedado Te has quedado helada De lo increíble que es ¿Verdad? Y con ella podrás hacer eso De... Sí mujer Podrás hacer que todos los Pokémon Obedezcan tus órdenes Sin rechistar Si lo sabré yo Esta medalla Es toda una Muestra de tu valía Como entrenadora sin par ¡Ah! Y creo que también te mereces esto Jovencita ¡Luz aniquiladora! El de tipo hada Me cago en la cola Por eso me pegaba Luz aniquiladora tanto Tío Es que me han pegado Hoy como 10 La madre que me pa La madre que me pa Vale chicos 8 medallas de gimnasio Cero vidas Estamos donde queremos estar Estamos donde queremos estar Estamos bien La madre que me parió La madre que me parió Vale amigos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos ¡Adiós! ¡Adiós!